y desde el desarrollo de conclusiones que es importante diseñar un plan de contenidos que si bien no va a tener el contenido per se debería tener toda esta y esto es lo que va a demostrar el señority de sus contenidos porque porque no están haciendo contenidos para hacer sino que todos los contenidos que ustedes están desarrollando tienen fundamento tienen una acción tienen una denotación y tienen un entendimiento como tal es importante que la creación de contenidos esté desarrollada en los formatos en específicos que no sean copy paste de otras cosas que no copien el trabajo de los otros que si van a copiar el trabajo de alguien lo adapten y pidan permiso que ejecuten unos tipos de contenido que sean que los enorgullezca que los tipos de contenido que estén haciendo no los hagan cumplir sino que los hagan en acciones y que todo la tipología la tip la tipología el formato las acciones y demás cumplan un propósito para la compañía y ese propósito para la compañía esté desarrollado como tal hasta ahí es contenidos y hasta ahí tienen una forma de cómo se desarrollan los contenidos para una compañía